... líneas de las cuales está conformado esta red del metro. Se ha hecho el anuncio que vamos a llevar a cabo la línea 2 del metro y se han contratado los estudios para confirmar los trazos de esta línea. Si esos estudios arrojan que alguno de esos trazos tienen que ser modificados, se hará y continuamos con el proceso de concesión a renglón seguido. En el aeropuerto internacional de Jauja, si eso tiene que ser modernizado, tiene que ser ampliado, cualquier inversión que decidamos hacer allí, tiene que tener como prerequisito los estudios técnicos que sustenten esa inversión. Eso es imprescindible y así se nos hemos comentado a los señores con los que hoy día hemos tenido la reunión. La nación de leyes y de decretos supremos que declaran de interés una inversión determinada, no significa que de todas maneras esa inversión se tenga que llevar a cabo. Lo que se hace a través de estos dispositivos es declarar el interés por esa inversión y eso se refleja en una primerísima acción. ¿Cuál es? Hacer los estudios vinculados a esa posible inversión para verificar su viabilidad y la forma como se debe llevar a cabo. No nos olvidemos que los recursos del Estado tienen que ser invertidos de manera responsable, objetiva y transparente. Y es lo que estamos haciendo y es lo que se hará en Jauja. Palabra de Monseñor Pedro Barreto, por favor, un instante. En primer lugar, agradecer al señor Ministro de Transportes y también al Premier por habernos acogido en este diálogo y a todos los representantes de la provincia de Jauja, tanto dirigentes, autoridades como también dirigentes. Para mí es una alegría muy grande haber estado expresamente para esta reunión y yo estoy convencido que el diálogo transparente, sincero, en búsqueda del bien común da resultados. Y este es un resultado que tenemos que mantenerlo de una manera constante en diálogo con las autoridades, tanto nacionales como regionales. Lo que sí creo que es muy importante que ustedes sepan, señores periodistas, felicitándoles por su paciencia de haber estado esperando, es que el aeropuerto de Jauja actualmente lleva el nombre de un sacerdote benemérito que estuvo más de 40 años en Jauja, Padre Francisco Carlé, muy conocido y muy querido en la población de Jauja. Le llamaban el Taita Pancho. Y con esta decisión de la Iglesia de apoyar esta construcción, nosotros también seguimos muy de cerca, como ayer también, ya que ayer hemos estado muy de cerca en estas situaciones que nunca, nunca se pensó que se llegara a ese extremo. Yo coincido con el señor ministro, que ha habido personas infiltradas que se han aprovechado de la buena voluntad y de la bondad de un pueblo como Jauja, que es pacífico, en la primera capital histórica del Perú. Ahí comenzó la evangelización y la buena noticia del Valle de Mantaro. Y por eso yo quiero felicitar y agradecer al Poder Ejecutivo y también a todas las autoridades y representantes que me acompañan por este éxito. Yo diría que debemos continuar. Y un éxito que sabemos que la población de Jauja va a recibir con mucho agrado esta decisión del Poder Ejecutivo de cancelar este proceso de licitación. Yo quiero pedirle mil disculpas. Tengo que salir en unos minutos de regreso a Jauja. He salido esta mañana, invitado también cordialmente por el señor Premier. Y auguro que a partir de ahora Jauja seguirá siendo una ciudad pacífica. Ya las autoridades y los dirigentes han pedido disculpas porque ha ido mucho más allá de lo que ellos querían. Nunca querían cortar una carretera. Se ha afectado a muchos. Yo mismo considero que es un delito el cortar la carretera porque cualquier derecho que uno quiere conseguir no puede conculcar los derechos de los demás. Creo que a partir de ahora comenzamos una etapa nueva. Y es etapa nueva de diálogo, de búsqueda del bien común, de respeto porque Huancayo y Jauja no están enfrentados. Eso sí puedo decirse. R.P. Noticias en directo con la conferencia del ministro de Transportes, Carlos Paredes, quien acaba de anunciar entonces que se ha cancelado este proceso para contratar a la consultora para que realice el estudio de apoyo de si es viable o no la internacionalización del aeropuerto. En ningún momento se buscó el corte de carretera. Ha habido otras razones que se han sumado para hacer esto. Pero en ningún momento se quería presionar al gobierno con el bloqueo. Eso le puedo decir a usted. Y lo que sí quiero resaltar es que un policía ayer estuvo no retenido, ni tampoco se puede hablar de rehén como algunos periodistas lo han dicho. Yo he sido testigo y un sacerdote ha estado desde el primer momento. No estaba armado y no se le ha matado. Bueno, las palabras entonces también, señor Pedro, yo conversé con los pobladores que llegó desde Jauja, desde Junín, esta mañana también para participar en esta reunión que se ha realizado en la sede del Ministerio de Justicia. La reunión que duró dos horas entre los representantes del Ejecutivo y representantes de la provincia de Jauja, dio como conclusión de que se suspende. Entonces, esta contratación de una empresa que iba a realizar el estudio técnico para saber si es viable o no la internacionalización del aeropuerto de Jauja. Vamos a retornar con mayor información más adelante.